Muy buenas se va a decir lo de eso Muy buenas pequeños gatocornios Ya ha empezado Russell a decir lo de muy buenas Así que yo lo continúo Vamos a probar el El White Noise 2 Que se supone que es terror Cooperativo o Para jugar con más jugadores Sí, pues Interna la F Brújula la R Mira puedes gritar con la G Qué guapo Lanzar bengala Usar objeto Teletransporte y poder de criatura Vale A ver, voy a... Brújula... Sí, perdón Privada, no dejo en la estándar ERF Vale ERF Y G Perfecto Esos son los más curiosos A ver, vídeo ¿Por qué está 1024? A ver, 1220 Ahí está Voy, eh Y aplicar Oh, ahora sí Joder, cómo se han pillado el campo Vale Eh... Volver Volver Y ahora me has invitado Entro O sea, en serio He estado viéndote con cascos Eh... Me he asustado yo Más que tú en algunos puntos Y ahora... Eh... En fin Nos metemos como investigadores, ¿verdad? Eh... Yo estoy como bestia No, no, no Ni de coña O sea, tú y yo en el mismo equipo Y ya jugaremos uno en contra Así que es luego más tarde La primera tú y yo en el mismo equipo Vale No me hagas sufrir a mía El... Investigador, venga Iker Venga, correcto ¿Tú a quién te vas a coger? Pues estoy mirando a ver No sé si... ¿Tú a quién te coges? Me da lo mismo Yo al Fileas Vale, pues entonces yo me cojo a Iker Jiménez, venga De Navidad Ahí estamos Linterna básica Hostia, pareces... Pareces... Un elfo Pareces un duendecillo de los bosques, tú Ya te digo Dame un arco Quiero un arco Vale Eh... Eh... Venga, listo No, he estado listo Vale En localización aleatorio Creo que le tienes que dar Igual le tienes que... Ah, vale, no Ya lo había dado Se supone que el otro Lo maneja la... La inteligencia artificial O igual hace como el Death by Daylight O el Vianas 13 Que nos mete a ti y a mí Y no partida con otros dos más Y el monstruo O... No lo sé Ahora veremos Eh... Crowey Estoy solo... Hostias, estás tú ahí Vale Vale, sé que tenemos que buscar pistas R es... Brújula Vale Ah, la brújula Si nos marca donde hay una pista cercana Según decía el tutorial Hola Hostias, callate Vale No me asustes Estoy justo aquí Eso es Toma ¿Dónde está? Vale, con la Q se lanza eso Ah, sí Debajo, está ahí debajo No puedo cogerlo ¿Cuántas tenemos? Hostia, ¿qué está aquí? ¡Corre! ¡Corre! Hostia, yo me bajo por estas escaleras Vale Vale Me encantan las casas con cuadros viejos Vale, con la Q se frena la criatura también, eh Lanzándole la mierda esa Vale O sea, las luces químicas Sí Recargar pila ¡Ah! Estás arranjando de drástica Porque le hacen un ejército juntos Sí, voy Vale Vale, o sea, la brújula tiene que recargarse Ah, o sea que Vale, o sea que jugamos tú y yo contra la máquina Entonces Correcto Vale Vale, defiende Aquí Por aquí Oigo algo Aquí, aquí Yo voy a necesitar pilas, eh Yo es que apago la linterna Te estoy siguiendo la tuya Se me está Anda, veo tu luz Sí, pues me está dando algún parpadeo, eh No sé si Si será por el monstruo Vale, defiende nos marca cosas que tenemos que buscar ¿De frente? Vale Sí Sí Estoy escuchando estática No, creo que está al otro lado de la pared, eh ¿Y esto no se abre? No Se abre Se interactuaba con la E, ¿no? Lo ponía Pues supuestamente, si estaba por ahí, voy a intentar llegar aquí Sí, mira Sí, mira La criatura ha desactivado mi linterna ¡Hostia, qué susto! ¡Joder, qué... ¡Vete a la mierda, puto bicho! Huye de ella, ¿cómo? Si estoy herido Voy, me pido, me pido, me pido Le he tenido que lanzar alguna mierda de esas Me estaba mordiendo, la hija puta Y llevaba un gorro de navidad Sí Yo me quiero poner aquí en posición total Vale En teoría hacia la derecha ¡Hostia! ¡Hostia, bicho! Pero espera, esto es un... Si te quedas mucho tiempo te acojonas Según ponía en el tutorial, ¿no? Sí, no es un avatar de esos Ah, no lo sé ¡No, sí! ¡Mierda, está aquí! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¿Dónde estás? ¡Hostias! Aquí hay otro ¿Te tiene? Pero que te estoy dando luz ¡Que te estoy dando luz, hija de puta! Ahora Venga, corre Corre Me pido, corro Mierda, me va a trincar Me va a trincar Pero vamos No, viene hacia mí La hija de puta viene hacia mí Tenemos que juntarnos, ¿eh? No, se pira, se pira, se pira Se pira Se está pidando Me está buscando Mira Vale Oigo cosas raras Sí, yo también Y sé que la tengo cerca Sé que la tengo cerca Porque lo veo todo pixelado O sea, es Joder 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 Al lado de la batería Hijo de puta Lear de morio ¿Qué es esto? A ver He encontrado un libro Vale No sé qué ha hecho esto Pero Vale Esto sí que es una máquina de esas No, 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 no Venga Otro libro hay aquí Venga Recarga, 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 recarga Creo que se eres tú He oído Un sonido a mi izquierda ¿Tú? ¿Una granada flash? ¿Me la estás diciendo en serio? ¡Hostia! ¡Hija de puta! Joder Estás en la otra punta He pillado una granada flash Y ha aparecido detrás mío Mira Eh, me regenero Ah, no, no Me regenero ¿Qué cojones es esto? Soy un fantasma Soy un puto fantasma ¡Qué guapo! ¿Pero que escarabines a por mí o qué? Eh, no, no Creo que no Ahora mismo me está marcando Veo todo con mucha luz Y estoy viendo esa especie de cosas Del res y de Neville Desterrar ídolo A ver Estoy desterrando Esa especie de objetos Que hemos encontrado Que respiraban, ¿sabes? Uno Vale Voy a por el otro No sé qué tengo que hacer Me pone aquí Tengo que Directa lista para el ritual Sí Estoy haciendo el ritual Oh, mierda Me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado Mierda, se jodió ¿Qué? Olkoth Qué feo eres, tío Los semestres no tengo más Despierta de su letargo Ah, vale Eh, mira Qué guapo A ver cuántos nos hemos separado Que tengo curiosidad No, mogollón Mogollón Cuando he visto ahí los Ahí Espera Justo Ahí Ah, no, todavía no No, no, todavía no Es la segunda vez Ahí Ahí Yo encontré Otra de los dos Grimorios Uno Sí, después ahí he visto Que te ha pillado Y luego Y es cuando he intentado Pero eso Eso ya con fantasma Sí Y con fantasma Me dejaba ir a las partes Esas de Resident Y hacerles algo No sé Lo que les he hecho Venga, venga Buena, buena, buena Voy a seguir Voy a Buena, buena Buena, buena, buena No voy a cagar en una semana Hostia, no, no, no No sé qué me da más miedo Si los exteriores oscuros ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, tío? Venga, correcto Que tiramos para allí Para Hostia, si ya está ahí Si ya está ahí Huyo de ella, sí Y han aparecido dos criaturas Me ha aparecido ver, ¿eh? Dos criaturas Por lo que faltaba Una que es la que nos ataca Y la otra está como volando Estudando volando Hostia, me he cansado ya de correr Sí, estoy demasiado gordo Oh Tenemos aquí para hacer algo La estática es pista Vale Han mejorado mucho Lo que vi ayer Que solamente he hecho una partida Y cuando me pilló el bicho Ya dije, venga A tu casa Mira, ya había otra cosa, ¿no? Igual No He vuelto, ¿no? Creo que Eh, me marca, me marca Me marca, sí me marca Que aquí hay algo Ah, pues Me estaba marcando la brújula Pero porque igual está más lejos, ¿eh? Ahí, además Por aquí Sí Oh, unos apiñones ¿Tienes que coger uno? Para melentar Vale Bueno Eh, tienes aquí Oh, botiquín Tilla Hay uno para ti y otro para mí, creo, ¿eh? Sí Estatuilla Ah, no, eso es una estatuilla A ver Tras ser colocada Voy a hacer la estatuilla Vale Donde la ponga El bicho no va a tener O sea, casi no nos va a encontrar Vale A ver Por ¿Dónde estás? Eh... Ah ¿Me ves? Ya veo, tú haz de luz Voy hacia él, sí Vale Pues voy hacia donde dice que hay una, ¿eh? Venga Procura alejarte de ellos Sí, eso es lo que tengo que romper Creo que cuando soy fantasma Vale, hay que intentar llegar Igual por aquí Eh, vale Detectado Me ha hecho una especie Sí Algo raro Como cuando tenemos el bicho cerca Vale, perfecto, Naya Sí Ah, está por aquí Está ahí detrás, sí Uy, iba a decir Esa cosa blanca Notas como en el Slender A ver Eh, brújula Vale Vale, me indica hacia Hacia el haz de luz ¿Hacia dónde? Hacia Hacia la farola esta Que está encendida Sí, la veo, la veo También es cierto Que está ahí al lado El... ¡Joder! ¡Su puta madre! Está ahí Mi pregunta es ¿Estará siendo manejada por gente? No, yo creo que es ¿O estaremos tú y yo solos? Yo he puesto privada, eh O sea, en teoría no se tendría que unir nadie Ah, privada Sí Vale, vale, vale Sí, sí No digo yo que te hará matchmaking O algo así Vale Eh... A ver R Esto marca, marca La de frente Mira, te sigo Me está marcando de frente Por aquí Y me ha desaparecido Pero No sé si sigue de frente O por... Espera No, eh... Sí, sigue de frente Ya digo que creo que es Hacia la derecha De la luz, eh Y ahora hacia la izquierda Eso es Uy Hija... Hija de puta Está al otro lado Me cago en... ¡Joder! Está aquí justo Está aquí justo ¡Mierda! Me tiene, me tiene, me tiene Voy, 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 voy Ya está Corre, corre Sí, 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 sí Los ídolos informan a los monstruos de tu presencia Procura dejarte de ellos A buenas horas, mandas verdes Vale, te veo Vale, he cogido la pista que está Aquí Perfecto Me pido, me pido, me pido, me pido Aquí tienes batería, eh Si necesitas Eh... Tengo... No, tengo más de la mitad O sea, que píllate tú Venga Eh... Nada Siguiente Oh, pila, ahora sí la cojo Ahora sí la cojo Oh, 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 oh ¿Me ves? Oh, aquí tenemos... Sí Sí, pero está... Creo que tenemos algo cerca Vale, creo que hay que rodear esta montaña Sí, a mí me marca de frente Todo de frente Sí, pues eso Ahí hay otro Otro pivote de esos asquerosos Vale Joder, estamos al lado, eh No pasamos de él No se nos obliga a pasar al lado, sí Está ahí el bicho ¿Qué es eso? Buena Joder Mierda ¡Hostias! ¡Hijo de puta! ¡Qué susto! ¡Ah! ¡Me mata! ¡Me mata! Buena Venga, corre, corre, corre ¿Cómo corro? ¿Cómo corro? ¡Hostia! Y me voy directo a otro, macho Me estoy curando ¡Mierda! ¡Me ha cazado! ¡Me ha cazado! ¡Mierda! ¡Voy! Me ha cazado ¿Dónde estás? ¡Hostia! ¡Qué lejos! ¡Estás muy lejos! No llego, no llego ¡Mierda! No llego, tío No, me va Me mata ya, eh Vale No te preocupes No he llegado Mierda, puta Joder Siempre nos alejamos Hace un lado O otro lado Cuando nos pilla el cabrón Vale, espera ¡Hostias! Voy a ir quitando ídolos Espera, eh ¿Ves algo? Un fuego, así Eh, no Ahora mismo estoy escondido detrás de un muro Vale Sin moverme Vale Eh, pues Vete, vete de frente Le veo Vale Te veo a ti Sí Ven, ven, ven Aquí tienes uno ¿Qué? Ah, lo veo ¿Y tú me ves a mí? Sí, sí, sí Te veo, te veo Voy a desmantelar aquí No me deja cogerlo Está al otro lado Pues rodea Sí, voy Ahí está Vale Otro botiquín Vale Ah, entre una cosa y otra ¿Verdad? Vale, vale, vale Pues me tengo que ir a los calmantes Eso es Hijo de puta Qué susto me has dado, cabrón Va, ahí no puedo Yo ahí no puedo hacer nada Qué putada Ya, ya, ya Estaba cogiendo Me he liado a tomarme los calmantes Y un Ah, qué cabrón Hostia, tío En serio Voy a estar estreñido una semana Joder A ver, a ver Quiero ver En el momento en que nos hemos separado Que hemos sido muy bien En esta Vale, hacemos una más si quieres Y luego intercambio el papel Y luego yo de malo Y luego yo de Ahí nos hemos separado No, no, no Ahí sí Sí Claro, ya he ido quitando los Y ahí es cuando te ha pillado Venga, venga, venga Ya le voy pillando el Ay, perdón Ya sabes, tengo un hipo y se me pasa Una pregunta Tú cuando estás en Twitch Y sabes que tienes Nueve o diez O varios subs que te están viendo ¿Sabes quiénes pueden ser? No No, no No, no No, no, solamente ves el corazón Qué putada No O sea, pero a ver Espera, vamos a dejar claro quién es sub Quién es follower y quién es viewer Ah, no, los followers Los followers Su puta madre que está aquí No, no, no Ya nos hemos separado otra vez Me cago en la puta Vale, pues Tenemos que acordarnos de Volver Vale Vale, vamos a volver Vamos a volver Hola He oído un teléfono Ahora Ha sonado un teléfono, tío Como en el Resident Igual era mía que te llama Parecita algo Sí No, mía no ¿Quién es la que te llamara? Mía o... Ah, Zoe Está aquí, está aquí Vamos Está aquí, está aquí Se ha tirado Se ha tirado ya ¿Sí? Sí, creo que sí No, sí, sí, sí A ver Supuestamente Vale ¿Dónde estás? Ah, te veo Te has ido a mordor Voy para allá Vale, en teoría Por aquí Creo que está ahí abajo Te sigo, Chris Tucker ¿Cómo se llama el personaje Del quinto elemento Que me encantaba Que lo hacía Chris Tucker El personaje de la radio Verde Es ese Verde, super verde A ver No, por raro Me dice que es por aquí ¿Por dónde? Bueno Sí, por ahí Sí, exacto Bueno, por donde me está Sí Sí Aquí está ¿Dónde está el puto teléfono? ¿Lo ha seguido el teléfono? Hostia Voy a apagarlo en internet Dame un segundo Ahora, amigo Vale, ya estoy Perdona Oigo al bicho Oigo al bicho Están y tal Me ha parecido escuchar Su respiración ¿Qué? No seas tú No No, a ti no No, se disuelve el cadáver Te maté con él Ah, vale Oigo Pero, ¿qué coño es el teléfono? Sí En teoría De frente Tenemos uno Oye, es también Las respiraciones ¿Verdad? ¡Joder! Hostia, está ahí Enfrente Vámonos Esto y yo no me defiende Venga, venga, venga Mierda Me pillé Ya está, ya está Sí Venga No me asomaría mucho Por si acaso Pero... Vamos a asomarnos Salseo Venga, venga Salseo porque estás tú Si no por mis mojones ¿Te crees que vas a irme yo de ahí? Por aquí, por aquí Aquí ¿Dónde estás? Vale, vale, vale ¿Dónde estás, tío? Siguiente pista Uy, agua Se oye por ahí Ah, mira qué hace Siguiente pista A ver, pues estaría De frente Me marca Venga Sin correr, ¿eh? Que llamamos la atención Sí, sí, sí Más agua Encima es que no puedo evitarlo, tío No hago más que mirar las paredes y tal Mirando el tema mapper Oh, ¿cómo andas de pila? Bueno, tengo, pero... Yo tengo más de la mitad Pilla, pilla, pilla Sí, pillate Pilla, pilla, pilla Vale Venga Me entera A mi derecha, eso no Vale Igual es subiendo por aquí, ¿eh? Vamos a subir por aquí Me marca... Uy, nos hemos pasado No, no, no Me marca A mí me marca que es por donde hemos... Sí, pero aquí no hay nada Es decir, que es posible que sea el piso de arriba No sé si se te marca pisos Entonces... Ah, vale, vale, vale Pues entonces vamos a subir a mí, así ¿Sabes lo peor? Que luego sé que jugaremos uno como monstruo y el otro tal Y tú vas a empezar Gracias Es peor cuando jugamos con Menelkar Gracias Que es el que hace... Hola chicos Ya te digo Vale ¿Tienes brújula? Ahora, enseguida Ya, ahora No, me marca por aquí Hostia Cállate Eh, tenemos cositas para coger ahí abajo Qué guapo Está muy guapo este juego, ¿eh? Puso los intrusores en orden correcto para romper el cierre antiguo Vale, espera Hay que ver cuál es el orden correcto, ¿no? Eso es para ti y pila, ¿no? Sí Ah, vale No, espera ¿Es una Z o un 2? A ver, a ver No lo sé, pero si aquí viene el bicho lo vamos a tener Aquí veo... Aquí veo las cosas, ¿eh? Eh... Z, P, F Vamos Z, P, F Pues primero Z ¿Este qué era? ¿La P? No lo sé Esta es la final Vale, pues la otra está bien... Eh, bicho ¿Cómo lo sabes? He oído un... Ah... Pero bueno Ah... Voy a arriesgarme Espera, voy a subir... Espera, quédate por ahí cerca Quédate por ahí cerca por si tienes que dar a la pista O sea, al botón Me queda aquí en una esquina Algo acófono No encuentro el otro botón Igual bajando por la otra escalera No, espera, espera, espera Igual Que todavía hay Zonas que no hemos visto en la biblioteca, ¿eh? ¡Aquí! Z Dale Le tengo Ahora, dale Ya da yo Ya está Cofre desbloqueado Parece que ahora no sé volver ¿Vete al cofre? Voy A abrir el cofre Y he abierto el cofre Y... ¿Qué me ha dado? No me ha dado nada Bueno, de momento Ha brillado y tal Pero no ha hecho nada más Vale, bueno Y la pista me está marcando hacia... Sí, hay que salir por aquí Sígueme Sigo Está por aquí cerca, ¿eh? Para no gritar mucho Y sobre todo no acojonarme He tenido que ponérmelo en un casco quitado del oído Ah, es solamente un... Hostia Me la dejo de ahí Me la dejo de eso Y encima ha gastado una... Una brújula Ahora tengo que esperar La mía está a punto de cargarse Hay que ir, espérate ¿Dónde? ¡Hostia, está aquí! ¡Corre, corre! ¡Dale otra vuelta! Sí, que sí, que sí Izquierda Y viene Y sigue viniendo Me está parfagando Vale, ya no me parfague la pantalla Ya está ¿Va a recargar la pila? Uy Vale, o sea que la pila... ¡Ah, vale! La pila se recarga... Sí, pone por aquí Soy gilipollas ¿Cómo que...? ¿Qué pasa? Yo pensaba que la pila se cogía Y... ¡Joder! ¡Corre, corre, corre! ¡Lo tenemos aquí! Voy Me he tirado esa cosa verde Instintivamente ya la estoy corriendo toda hostia Hostia, tú te cansas menos que yo Puto Christaker Con eso hay que estar más delgado Vale Me voy a meter aquí en esta esquina Acojonado Eh... ¿Tienes brújula? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que nos estamos alejando, eh Ya está, ya está Eh, aquí ¿Tienes brújula? No La tengo por la mitad Correctísimo Vale Pues yo apago la luz ¿Qué es eso? Eh, ahí tenemos algo para coger A ver qué es Vale, tengo... Es pila ¿Cómo andas de pila? No, no, no Voy bien de pila Estoy depilado Venga, a ver R Vale, me pone que para la izquierda ¿Dónde estás? Eh... ¿Dónde la pila? Eh, no sé dónde estaba la pila Vale Me pone que por aquí Tengo ya también pista, eh O sea, que cuando tú me digas Pues guárdala de momento ¡Uh! ¡Mierda! Corre por tu vida ¡Hostia, viene! ¡Me ha pillado el hijo de puta! ¡Dale, dale! Venga No puedo dar... Venga, no me deja... Venga, corre, corre, corre Me piro... Sí, a ver si me suelta Ahora Pírame Como alma que lleva el monstruo Vale, ahí hay otro... Tío, qué pesado es Joder Vale ¿Esto qué es? Rújula Esto es... Pues me pone que tenemos que volver, eh Pues te sigo Joder, para ser... Y ya está bastante bien, eh No está, está currada, sí A ver, puso la R ¿Dónde está? Joder No está, pero... ¡Viene atrás mío, el hijo de puta! Venga Te piro Te piro ¿Qué? Eso sí o yo Para pegarla Tírate, tírate Hostia, no podemos venir por aquí Pues es que encima Creo que... A ver, R Está dentro Es que creo que está dentro Creo que está al lado Sí Pues nos arriesgamos Eh... Sí, ¿qué coño? Más que... Más que quien nos mate Pues voy a... Espera, que voy a pillar la... ¡Mierda! Está aquí, está aquí, está aquí Ya está Venga Corre Para adentro ¿Qué es esto? Pila Tienes para... ¡Ustias! Nos hemos separado, ¿no? Sí, pero he cogido ya el... Ya está el del sitio este Vale No sé por dónde está A ver Espera Eh... Es que no... ¿Qué veo? Mierda Ahora sí que me estoy alejando de ti Creo... Sí Me persigue el puto bicho Me va a pillar, me va a pillar Pues entonces voy a intent... Lo veo muy cerca Creo que tú has salido disparado para el otro lado Voy a intentar ir por aquí Voy a intentar o llamarle la atención o algo así Hostias, es que encima estoy en un monolito de esos No, quiero los calmantes Vean la estatuilla O sea, qué fácil de separarse en este juego Sí Es que encima no... Puedes gritar, a ver si... ¡No, mierda! Me voy Mierda Me está persiguiendo, eh Joder Hostia, y me voy directo a un... A un ídolo de esos Y ese es otro Ese es otro Me estoy quedando sin pila Sin pila me estoy quedando Ah, mira, tengo pila aquí Puta madre No sé... Buena ¡Joder! Corre, 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 corre No, ahí voy directo a un... Mierda Mierda Me ha cazado, me ha cazado Hostia, qué lejos estás Tranqui, tranqui Voy como fantasma, voy como fantasma Y te voy quitando... Tú aprovecha ahora que me tiene pillado Y yo ahora voy como fantasma Vale A ver si detecto dónde estás Ah, vale, estás por allí Vale Voy a ir contigo Si sé cómo llegar El bicho como fant... El bicho... Como fantasma te puede ver No tengo ni idea Si, desatradio por él o algo Eso sería interesante Creo que te estoy alcanzando Vale ¡Hostia! ¡Hostia! Vale Joder, acabo de cagarme Espera, por si acaso... Dame un segundo que lo que voy a hacer es... Quitarte este... A este ídolo de aquí Por si te toca correr para aquí Vale, un ídolo menos Tú estás siguiendo pistas, ¿no? Sí Pero es que me manda... Me manda Mordor, tío Sigo subiendo, sigo subiendo para arriba Sí, porque subir para abajo va a ser un poco... Sí, ya lo sé Oigo voces aquí... A mi derecha... Y eso que tengo un casco quitado... Ahí está La tengo Buena Estoy yo detrás de ti, eh No te asustes Me asustaré igual, ya sabes que... Soy muy cabeta para estas cosas Mmm... Una habitación... Oh! Ah, no, no Voy a decir con calma antes No sé que no El tema es que estoy bastante jodido Porque cuando me ha pillado antes Me ha dejado muy tocado Te odio Con todo el amor de mí y del mundo A mí me indica por dónde estoy yo, eh A ver Espera Me está marcando por aquí Eh, mierda No sé qué hace ese fuego, pero... Lo voy a pillar Linterna Ahí está Puto teléfono de los huevos Vale Vale, no sé por qué, pero este mapa me está gustando más que los dos anteriores Hombre, porque estamos aguantando más Lo oigo Sí Lo oigo, pero... Ah, te tienes que meter por aquí ¿Esto qué es? Oh, por aquí Aquí la tienes Venga A ver Vale Vale Se supone que Por aquí recto Es decir, que hay que intentar... Ah, pues sí Está marcando Sí, sí, sí Lo digo porque yo también tengo brújula, eh Sí Tengo la brújula Y el de hacer fuego Que no sé para qué Supongo que es para Intentar echarse una mano Me voy acercando poco a poco Por si el tío Sé que el tío puede poner los ídolos Donde él quiera Ah, ¿eso no nos ha ocurrido? Sí, sí Que es para que le avisen Entonces yo los... De momento no tienes ninguno a la vista, eh Vale Dica por aquí a la izquierda Oigo Y pone que en amarillo O sea, que nos vamos acercando Vale, a la izquierda No, para atrás Ah, no, sí, por aquí Sí, pero igual hay que bajar, eh No sé Eh, cuidado Corre por si acaso Sí, estoy corriendo que viene Yo no le veo A la derecha Me va a pillar el hijo de puta Ah, pues no Porque suena la música si no viene Yo es que encima no lo puedo ver A ver, R Recto Estamos ya cerca Está ahí Ahora sí Piro Vale No Espera Cuando Vuelve, vuelve ¿Cómo que vuelve? Por aquí, por donde estoy yo O sea, pero si oigo la música Todavía Ah, bueno Igual es que yo no le veo Me está parpadeando Venga Me está marcando en verde por aquí En verde muy, muy alejado por aquí Espera Sí, ahí tengo ¿Qué? Por aquí Sí, por ahí está la pista Voy a quitarte aquí el ídolo A mí me sonaba por aquí Sí, lo que pasa es que no me he movido Porque pensaba que está Vale, ven que está aquí Donde estoy yo Ya tengo Rompes ellos Espera, ¿has descubierto? Eh, me marca, me marca Corre Espera Espera Espera, que ha creado aquí un Un ídolo ¿Un qué? Está por aquí, eh ¿Dónde estás? ¿Por donde estaba? ¡No! ¡No! Es que está Está por aquí el bicho Pues espérate un poco Que ahora Yo no le veo Me pilló Yo no le veo Me pilló Es que justo Ha creado un ídolo Justo detrás de ti Justo detrás de ti Cabrón Vale, vale Quiero ver La pizarra ahora Quiero ver la pizarra Esta ha sido guapa Me da Me da la sensación De que los mapas Son gigantescos Hombre Tú mira La amplitud De la pizarra No, no Ya, ya, ya Si ahora mismo Tuviera que meterme Un supositorio Te aseguro Que me lo tenía que meter Con un taladro Macho Lástima Lo va a tapar Mi cara Eso ¿Ves? Después yo te he ido Siguiendo como fantasma Mira Vas a ver Vas a ver El último El último ídolo Donde lo crea ¿Ves? O sea Te lo ha creado Justo Ahí O sea Donde estabas tú Cogiendo la cinta Cabrón Vale ¿Quieres cambiar de papá? Lo seguimos igual Ay no No quiero que seas el bicho Samba Ven con No, Samba no Samba me trolearía Venga, venga, venga Dale Ya lo doy Si, si, si Hostias Muros Vamos a ir a Kweikun Hostias, se mueve asustado Como mi personaje Del día No sé muy bien Que tengo que hacer Como bicho Quiero decir Eh, matad a mi A ver Si, si, si Vale Vale, así invoco índolos Vale Ah Cuando coges una cinta Me teletransporto Te tenía justo detrás O sea Te tenía justo delante Que putada No, no, no ¡A ver si es mi personaje! ¡Es mi personaje que está respirando! Pensaba que eras tú riendo. No, no, no. De hecho estoy más viendo a ver la mecánica del juego más que... ...¡Praying is anotar! ...But feeling safe by calling a greater power! ¡Oh, They knew they were calling a greater power, indeed! Ah, cabrón. Eh, ahí estás. Una. No te ahogues ahora, puto gordo. Joder. Está bien que la vida real yo también lo sea, pero joder, en este juego quiero correr con un tío que no para. Joder. Vale, me he dado cuenta que jugando en solitario la alburícula se carga más rápido que cuando juego contigo. Pues aquí precisamente el del bicho se carga súper lento, eh. No sé qué es esto. Ah, vale. No, 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 no. No, 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 no. Me va a asustar, me va a asustar, me va a asustar. No, no. Supongo que bien. Sí, yo creo que sí. Supongo que bien. Porque yo no me estoy enterando de nada.